Tecno-Psycho, tecnología y psicología al servicio de la salud mental. Es una empresa nacional que une la psicología y la tecnología en pro de brindar nuevas y mejores herramientas a los profesionales de la salud mental. Nuestra empresa nació y ha sido apoyada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Centro Progresa. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes nuestros servicios. Software de Registro para Salud Mental Psicosis. Consta de dos módulos especiales. Módulo asistencial, el cual consta de los módulos de Historia Clínica y Tablas Relacionadas. Módulo administrativo, que consta de los módulos de Contratación y Atención a Pacientes. Estos módulos interactúan entre sí para lograr los listados generales del sistema y los datos para facturación y RIPs. En el módulo asistencial encontramos la tabla ADCM-5, en la cual se encuentran todos los trastornos contenidos en este documento y se enumeran los criterios que deben ser tenidos en cuenta en cada uno de ellos. La información que se muestra en pantalla puede ser maximizada para una mejor lectura del profesional. Un aplicativo que permite llevar un control de registro conductual o de seguimiento. Se ajusta a cualquier campo de la psicología, como jurídica, informe pericial o forense, educativa, registro de comportamientos, clínica, historia clínica con ítems parametrizables, social, informe o registro, entre otras. Consta de tres sistemas de seguridad. El sistema de seguridad para acceso a la opción, el sistema de seguridad de adición y edición y el sistema de seguridad propio de la historia clínica. Los datos, cuando son encuadrados en el sistema, son totalmente inmodificables. Programa Te Escucho Programa de orientación en salud mental creado para las personas que por uno u otro motivo solo quieren ser escuchados, para desahogarse, sin presentar ningún tipo de trastorno o problema mental, generando en ellas estados de alivio emocional. Material de trabajo para terapias comportamentales AVA Realización o venta de formatos de evaluación, seguimiento y evolución para terapias AVA Encontramos la escala de funcionalidad para niños y adultos, los resultados en una forma visual y gráfica, los planes de intervención que se elaboran para cada escala y el control de la data diaria de las actividades realizadas para cada plan de intervención. Sistematización de pruebas psicométricas propias. Elaboramos en archivo digital, Excel o software específico los formatos diseñados por el profesional en salud mental. Encontramos que Tecnocico ha desarrollado la escala de clasificación de riesgo emocional en forma de archivo de escritorio y en forma virtual y para la solicitud de nuestros clientes hemos elaborado el BDI-2. Laboratorio de salud mental Contamos con una serie de pruebas psicométricas e instrumentos psicológicos para el apoyo a profesionales de salud mental. Permítenos ser parte de tu crecimiento personal y profesional. Comunícate con nosotros en cualquiera de los siguientes contactos Facebook, Instagram, arroba tecnocico77 WhatsApp, 320, 425, 28, 27 Correo electrónico, tecnocico77, arroba gmail.com ¡Suscríbete al canal!